¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Chicos, estoy con pijama Si estoy con pijama, lo estoy pasando muy bien Un abrazo tremendo a cada uno de ustedes Hace poco reaccionamos a la tiraera de Faraón Estaba viendo los comentarios Y hay comentarios bastante lindos Y otros que estaban ocultos y los vi Y la verdad me llegó a dar un poco de náuseas Es impresionante Yo no entiendo por qué razón Y esto es algo de... No es por criticar a Perú ni nada, no Esto es algo de Latam, de Latinoamérica ¿Por qué siempre hay crítica referente a una persona Que está saliendo adelante? ¿Por qué siempre hay crítica a la persona Que está queriendo salir adelante? Por ejemplo, la mayoría de comentarios era como Ey, no, es que Faraón está dando una mala impresión de Perú Es que Faraón está dejándonos mal Es que Faraón ahora es el prototipo, por así decirlo Que es visible en otros países Es pensando la gente de que todos somos iguales, etcétera A ver, bro Ya que muchas personas están criticando Voy a decir algo En primer lugar Si Faraón está donde está No es por tu ayuda Es porque el bro se la mamó Y se sacó la B por salir adelante Se la mamó me refiero a los momentos difíciles Entonces eso es lo que se tiene que valorar Porque cuando ¿Cuántos de ustedes tienen un celular a mano? Podría grabarse un video Bailando, qué sé yo Y tú no lo subirías ¿Por qué? Porque te da vergüenza El bro hizo algo Que no le importó cuántas veces lo criticaron El bro hizo algo genial De verdad Faraón para mí Merece todo el aplauso Y ojo Yo no soy un fanático Pauperrimo Un fanático seguidor Pero a full No soy un fanático De los más grandes de Faraón Para nada, hermano Para nada El primer video, de hecho Del que reaccioné Es la tiraera Hoy en día Le están tirando a Faraón Muchísimas personas Qué sé yo Un chico este Aitor, Antor No sé cómo Que estaba spameando en los videos Hermano Tirándole una tiraera Humillándolo Haciéndole bullying Un sinfín de huevadas Un sinfín de cosas Para qué Para montarse encima de él Para hacer algo de visualización En una canción Que ni siquiera tenía coro Me estás jodiendo O sea Esa es la idea Esa es la idea Hoy en día, ¿no? Porque como el bro Ya es conocido En vez de En vez de apoyarlo O en vez de De decir Hasta hacer un video así Que sé yo A favor No Lo mejor es criticar Y tirarle mierda No, hermano Dejemos eso El bro salió adelante Por su medio ¿O qué cree? Que se pone el colador Porque no tiene dinero Para comprarse una de estas Huevones El bro Es su estilo Es su forma de ser ¿Y por qué lo apoyo? Porque aquí en Chile O en muchos lugares De Latinoamérica Siempre pasa lo mismo El jefe critica Al trabajador El trabajador Critica al jefe El hijo Critica a la mamá La mamá critica A los hijos Siempre Siempre estamos Alrededor de críticas Siempre estamos Alrededor de personas Que critican Que dividen Más que crear Que apoyan Menos Y dividen más Siempre estamos así Porque parece que es algo Malo del núcleo De la TAM Esta huevada Y no es broma No es broma Porque aquí en Chile Pasa igual A mí también Me han dejado comentarios Ey, ¿qué opinas De Germán Garmendia? ¿Qué opinas De delantero? ¿Tú crees Que yo lo voy a criticar? No porque no vea sus videos Voy a estar tirándole mierda No porque no vea sus videos Voy a estar diciendo Que son malos No, hermano No, quizás no consumo Su contenido Pero les deseo lo mejor Y de verdad Les deseo lo mejor De todo corazón Y si yo tengo que Que salir adelante En YouTube Para tirar Por tirarle mierda A alguien Es que no lo voy a hacer Porque no es lo mío No me interesa hacer eso Al contrario Estoy muy a favor De que la gente De esfuerzo De que la gente Que está luchando Por salir adelante Está bien Y Faraón Le demostró a todo eso Los que le están tirando mierda A todas las personas Que le están tirando En tema O lo están criticando Le demostró que No le importa una mierda La crítica Él creyó en él Y salió adelante Eso es lo importante Cuando muchos piensan Que tienen que criticar A otra persona Para salir adelante Y también hasta en YouTube He visto un sinfín De youtubers Que hacen videos Criticando a otros youtubers De que esto es una mierda Esto Ok Uno puede dar una opinión Pero hay canales Que se basan en eso Huevón Y son canales Que tienen visitas Gracias a eso ¿Se entiende? Para que te des cuenta La cajada Que está en el mundo Hoy en día Criticar Es más fácil Ahora Es una huevada Desigual hermano Es una huevada Totalmente desigual De que De que una persona Le tire a A A Faraón Porque claro Le pueden criticar La vestimenta Todo Como lo había dicho Pero Faraón No conoce más Nada de esa persona Entonces Es desigual ¿No? Es ilógico Y Es ilógico Porque hay muchas personas Que Que critican Solamente porque Son fanáticos Paupérrimos O de los más grandes O ellos se sienten Como los más cabrones Que son fanáticos De Residente Y no se dan cuenta Que si Residente Y Faraón Estuvieran en un mismo cuarto Probablemente Los dos tomen Hasta emborracharse Y le importa una mierda La demás Y se cagan de risa Etcétera Mientras tú Como fanático Estás desesperado Tratando de defender Y un ratito importante Para aquellas personas Que son tan fanáticos Que no Que no logran ver más allá Tú si eres fanático De Residente Yo no tengo nada En contra de Residente No es mi artista favorito Faraón tampoco lo es No tengo nada En contra de Residente Nunca me he hecho nada Nada Jamás Pero Hermano La mayoría de los Grammys Que tiene No son de temas Que él haya escrito ¿Sabías eso? ¿Sabías eso o no? Y sé que esto No es una crítica A Residente Ni nada a eso Pero quiero dejar bien claro Algunos puntos Bastante especial Para aquellas personas Que defienden De forma desmedida A un artista Siendo que después Con otros se juntan Y se cagan de risa ¿No? Algunas cositas Un contexto Simple y básico Espero compartan este video Porque esto Es fuerte Y hay que entender La referencia ¿No? Tirarte a ti es como Abusar de un inválido Esa es una referencia Tirarte a ti es como Abusar de un inválido Es una referencia Simplemente Pero aquí Se menciona No es como jugar Veo veo Contra José Feliciano Como las tetas De Sofía Vergara José Feliciano Además de ser ciego Es una persona Que tiene una trayectoria Pero enorme Completa Enorme ¿Tú crees que José Feliciano Le tiró a Residente? ¿Tú quieres saber que es real? Real es que en la isla Nos están clavando Con una junta De control fiscal Nombra muchísimas cosas Al gobierno Como lo habíamos visto Y además Empieza a rimar No sé cuánto rato Con una lírica Que no tenía nada que ver Con una tiraera A tempo Paseo por la pista Residente El vocalista Mi lengua está lista Más cien mil Sí, no Si eso es genial Si no tengo nada que decir Las rimas son geniales Pero Es una tiraera A la persona ¿Qué está haciendo esto acá? Esto no es tiraera, ¿no? No se quiten Siguen estudiando Para que tiren lírica De verdad Tienes que estudiar Para hacer una tiraera Que no es tiraera Burlarte De una persona Que es no vidente Como José Feliciano Cagarte la risa De las tetas De Sofía Vergara Hablar del gobierno Para querer quedar bien Con la misma persona Todos sabemos Que en el mundo Todos odiamos a los gobiernos Y a eso Es lírica De verdad, ¿no? Esa es una tiraera No va a venir José Feliciano Y decir Oye, sabes que yo tengo Una discapacidad residente Pero me encantó Que lo hayas puesto En la pista Me gustó muchísimo Que hayas dicho Que yo soy más fácil Que dejar sin aire A un anciano Genial O que vino Sofía Vergara Que dijo Mira, ¿sabes qué? Tú no me has pagado La operación De las tetas Etcétera, etcétera Pero me encantó mucho Que lo hayas sacado En un tema Genial Te quedó genial Llámenlo como quieran Pero eso es cagarse La risa de una persona Que ni siquiera Te están molestando, huevón Ni siquiera Te están molestando Pero ya Ok Después van a ponerme En comentarios Pero le estás tirando A residente No, si son con suerte Dos minutos Y el tema está centrado aquí En el apoyo A Faraón Vamos Critican y dicen Es que a Faraón Le escribieron la canción Hermano Sabes Que hay un equipo Siempre detrás de esto Por ejemplo ¿Qué pasó cuando Freddie Mercury Se fue de Queen? ¿Qué pasó? Trató de hacer La carrera solista Le fue Le fue bien Como la mierda La verdad O sea Si a un grande Como Freddie Mercury Le pasó eso ¿Cómo crees tú Que una sola persona Va a poder hacer todo? No Existe el sello musical Existe producción Existe el DJ Tienes una mala pista Puedes cantar genial Pero te va a ir como la mierda Tiene que estar Todo acorde con esto Hay una producción Tras de un tema Y la gente piensa Que solamente tiene que ver Con la letra Hay letras de mierda Como John Skarman ¿Sabías tú Que John Skarman Tenía un problema? Dale Lo busco rápido Él era tartamudo Era tartamudo Aquí está Tartamudo ¿Ok? Él escribió su letra Sí Y fue el éxito Uno de los más grandes En su época ¿Cuál tema? De los 90 Te lo traigo Para que te comas Esa información Y no pienses Que solo aprendes Porno en mi canal Y chistes sin censura Y chicos Una cosita Antes de terminar Apoyen a la gente De su misma tierra En vez de criticar Es muy diferente Seguir a alguien Cuando ya es artista Cuando ya es top Cuando ya está En todos los conciertos A apoyarlo Desde que es muy pequeño Desde que está creciendo Es muy difícil Y créeme Que se valora muchísimo más El apoyo Cuando está creciendo La persona El apoyo Cuando vas a otra persona Y dices Hoy sabes que Escuché de este cantante O escuché de esta persona O escuché de este maestro O escuché de este youtuber Etcétera Etcétera Ahí Ahí Es cuando tienes que apoyar Lo vemos con John Scatman Lo vimos con Ava También lo vimos Obviamente con el faraón La única dificultad Y barreras Te las pones tú mismo No hay nada imposible Estoy aquí Y estoy tratando De saltar mis barreras Ultra mega genial Fabuloso like Comparte este video Para seguir haciendo más videos así ¡A John Scatman! Tu cuenta de Google Es gratis Si No te salió nada Así que suscríbete Y la verdad Me ayuda muchísimo A seguir creciendo Que es lo que quiero Llegar a los 100k ¿Ok? Bye 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 Chuvay gente linda Un abrazo tremendo Que tengan linda tarde